Bueno, pues yo creo que vamos a empezar, si os parece bien, ¿vale? Bueno, pues bienvenidos a todos a esta mesa regalada que vamos a empezar. La hemos titulado El Arte al Alcance de los Cinco Sentidos, porque bueno, desde hace unos años, yo y todas las colaboradoras que tenemos aquí en la mesa, bueno, en los últimos tiempos nos estamos dedicando pues a, según las disciplinas que cada una maneja mejor, pues acercar los espacios culturales y las actividades de ocio y cultura para las personas con discapacidad visual y auditiva, bueno, pues a que estén al alcalde, ¿no?, de todos. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso, cada una, digamos, dentro de nuestra rama vamos a ir comentando experiencias propias, y un poco adaptaciones y cosas que hemos ido haciendo y nada, simplemente también nos hemos reunido también aquí por el hecho de que, bueno, creemos que la base de la cultura es el conocimiento compartido, está muy bien que nos estemos aquí, todos tenemos que aprender de todos y enriquecernos mutuamente, yo creo que es la clave, ¿no?, de todo esto. Y que, bueno, que si conseguimos que haciendo estas pequeñas cosas se vayan cada día dando unos pasos más adelante en este sentido, pues, oye, pues, bienvenido sea, ¿no? Bueno, en principio me voy a presentar yo, yo soy Azcena Hernández, bueno, había algunas cosas que estáis aquí y ya no me conocéis y tal, ¿no? Y, bueno, básicamente, bueno, hace unos años me licencié en Historia del Arte y hice un máster en Atragón Temporal y Cultural Visual en el Museo Reina Sofía. Durante unos, durante un periodo de un año aproximadamente hice unas prácticas formativas en el primer museo que se crea en España para personas con discapacidad visual, para personas ciegas, que es el Museo Ciclológico de la ONCE, y es desde entonces desde… Hola. Hola. Y es desde ese momento que empiezo un poco, pues, a investigar sobre cómo adaptar los convenidos artísticos, eso, de la pintura, que es, digamos, el medio más complejo para que puedan llegar a acceder a esas personas más ciegas, y, bueno, pues, es un poco desde ese momento en el que empiezo, pues, a tomarme un poco en serio ese tipo de cuestiones. Mientras realizo los estudios de máster, trabajo en el Departamento de Educación en Accesibilidad en el Museo Reina Sofía, y, bueno, es una labor que compagino a día a día con otros trabajos, y, por ejemplo, adaptaciones también para compañías teatrales, hago también adaptaciones para la de accesibilidad para centros culturales, es decir, que toda mi trayectoria profesional se mueve en torno a esta cuestión, ¿vale? Bueno, en principio voy a presentar también a mis colaboradoras, a mi derecha tengo una actividad al menos, bueno, ella también es historiadora del arte por la Universidad Institutense de Madrid, y máster en gestión cultural por la Universidad Internacional de Cataluña. Bueno, ella está especializada en social media para la cultura y para temas de accesibilidad, que también estamos manejando, y, bueno, también tiene experiencia en atención al público en espacios culturales, y, bueno, está también colaborando en la revista digital papel de periódico, y en el evento Art of the Divus, que se va a celebrar estos días, de 16 al 18 de mayo. Bueno, ella nos va a hablar, pues, de un proyecto que tenemos en común, que se llama Modo para el Arte, es un blog que hemos creado que habla de arte y accesibilidad, tenéis por ahí también los códigos Google, lo podéis luego leer, y, bueno, pues, nos va a hablar un poco de la accesibilidad en lo que son las redes sociales y en la comunicación 2.0 y todo lo que ella maneja. Después, Jena Simic nos va a hablar de, ella es gestión cultural, ¿vale?, aparte del máster en, bueno, ella es filóloga hispática por la Universidad de Belgrado, en Germia, y, bueno, también hizo el máster de gestión cultural de la Carlos Tercero de Madrid, y, bueno, también hizo el máster en Historia del Arte Antemporáneo de la Universidad en el Reina Sofía. Bueno, ella le ha colaborado y ha trabajado con el Instituto Cervantes de Madrid, y ha trabajado en la gestión del Festival Luz Espana del 2012, y, bueno, tiene también experiencia en la educación cultural en el Museo de la Sofía, y, bueno, está investigando sobre nuevos discursos y narraciones musealísticas actualmente. Y, bueno, ya nos va a hablar de las buenas prácticas que pueden hacerse en el tema de la gestión cultural, en cómo adaptar una exposición para que sea inclusiva, ¿vale? Y, bueno, por último tenemos a Sara Núñez de Arenas, ella es licenciada en Historia del Arte también por la Universidad Autónoma de Madrid, y alumna del máster universitario en formación e investigación teatral y literaria. Y, bueno, ella tiene mucha formación en el ámbito de, bueno, en el tema de... en el... perdón, en el ámbito del teatro. Y, bueno, se ha formado, por ejemplo, con Ángel Gutiérrez, con Ana Macabón, Begoña Valle, José Sánchez y Sinestierra, en, bueno, en general, en bastantes escuelas teatrales. Y, bueno, es productora también en el Festival de Teatro de Sobontano, en el Festival de Teatro... bueno, en la Compañía Teatro de Caramba Teatro, y ella es directora de la productora de teatro también, la conocida, ¿vale? Tenemos una especialista aquí en teatro. Y ella nos va a hablar también de un proyecto que tenemos en marcha, y es para hacer las obras también de teatro adaptadas para personas con discapacidad visual, con temas de discusión, que luego nos contarán un poquito más en profundidad, ¿vale? Bueno, en principio vamos a hacer una charla de unos 10-12 minutos aproximadamente cada una, y luego vamos a tener una ronda para que podamos compartir un poco todas las ideas, y las reflexiones, ¿vale? Voy a empezar ya. En principio, una de las bases, una de las primeras cosas que empecé a investigar lógicamente fueron los temas legales, ¿no? El marco legal en el que se mueve todo el ámbito de la accesibilidad. Bueno, el artículo 49 de la Constitución, pues, sí que obliga a todos los poderes públicos, a que todos los centros culturales y públicos en general, de bibliotecas, teatro, museos, sean adaptados a todos los ciudadanos. Pero, por otro lado, tenemos esta... ¿Puedes ir ahí en la pantallita? Tenemos también esta... Bueno, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, pues, llegó a este acuerdo, ¿no? En el año 1993 ya. Los estados deben promover el acceso de las personas con discapacidad a los lugares en que se realicen actores culturales o donde se presten servicios culturales, tales como teatros, museos, cines y bibliotecas, y evitar y cuidar que esas personas puedan asistir a ellos. Esto es una cosa. Obviamente, el marco legal, pues, ampara, ¿no? En este sentido. Lo que sí que es verdad que, lógicamente, a pesar de todas estas cuestiones legales, hay muchas cosas que todavía hemos estado haciendo, ¿no? Y que, realmente, pues, deberíamos ponernos en marcha. Sí que es verdad que, además, luego lo veremos al final, con el tema, sobre todo, de la crisis, se está hablando que, bueno, que hay ciertas cosas que ahora no se pueden hacer por temas económicos, pero también cuando ha habido dinero tampoco se han hecho. O sea, que es más concienciación y sensibilización en cuanto a este tema que yo creo que dinero, ¿no? Pero, bueno, igual luego lo dejamos en realidad para el debate. Bueno, vamos a hablar también, en principio voy a hablar muy generalmente de arte y discapacidad como incluye la inclusión intelectual del usuario o del usuario con un artículo de discapacidad sensorial, en este caso, ¿vale? Por un lado, voy a explicar la percepción áptica. Más que nada porque, utilizando estos sistemas, o sea, siendo conscientes de que existen estos sistemas de percepción, podremos crear un espacio más inclusivo, ¿no? Para estas personas. Bueno, la percepción áptica, no sé si la habéis oído alguna vez, es, bueno, es un conjunto de sensaciones que en ningún caso son visuales ni auditivas, sino que suelen ser a través del tacto. Es por eso por lo que os he puesto ahí la palabra apto, viene de beriano, que significa tocar. Y, bueno, las personas, sobre todo que no hacen ciegas y desarrollan desde temprana edad lo que es el tacto óptimo, ¿no? La percepción áptica pueden llegar a conocer el mundo y los demás sentidos para llegar a comprender el mundo. Es decir, siempre y cuando tengamos claro que el canal de percepción básico, que la vista, en este sentido, está, digamos, anulado, pues que hay otros canales de percepción también igualmente válidos que se pueden utilizar, por ejemplo, en el espacio de museo, para crear espacios multisensoriales, es decir, que se pueden hacer muchas cosas. Después tenemos, vamos a hablar más claramente de la discapacidad auditiva, más que nada, bueno, de trabajo actualmente, también estamos trabajando con personas sordas, con personas con discapacidad auditiva, el problema es que, un poco la especialización nuestra es más visual, ¿vale? Pero, bueno, estos son un poco los, unos pocos recursos que hemos puesto, que actualmente se utilizan bastante, sí que es verdad que en muchos sitios no se utilizan, por ejemplo, estamos en Matadero, en Matadero estos recursos no se utilizan, ¿vale? A día de hoy, pero, bueno, hay muchos centros en los que sí. Uno de ellos, estos iconitos que os he ido poniendo, las visitas comentadas en lengua de signos, bueno, siempre suelen ser bajo petición, muchas veces se puede, por lo menos, poner una al mes, ¿no? Para que puedan también llegar a captar los contenidos de las colecciones. Después, un servicio de intercambio de lengua de signos, más que nada, por ejemplo, la gente que está en información, en algún tipo de, bueno, de cara al público, que tenga unas nociones un poco básicas de lengua de signos, ¿no? Las signorías, que, bueno, ahí tenemos aquí abajo, un poquito a la izquierda, un cuadro de un museo, que está como un vídeo, un clip de un guía, de un intérprete de lengua de signos, pues explicando el contenido, cuadro a cada cuadro. Y, por último, los buques magnéticos, los brazos de inducción magnética, que muchas veces, en muchos casos, sí se pueden utilizar, ¿no? Depende del programa de edición de tema. Y después, el último sistema, que no mucho se ha sacado adelante, que es el sistema GANAS, que es un generador automático de lengua de signos, que lo que hace es, con un personaje virtual, es lo que hace la transcripción a TNS. ¿Vale? Bueno, vamos a ir, por ejemplo, a los proyectos, ahora voy a hablar, básicamente, de experiencias propias, ¿no? Que yo creo que me han servido para aprender, obviamente, también se aprende de los errores, hay muchas cosas que vamos subsanando poco a poco, pero bueno, son visitas, bueno, son cosas que vamos haciendo desde hace casi ya 40 años, y son visitas descriptivas, que se hacen a espacio museístico, pues en mi caso. En principio, se tiene que tener en cuenta, para llevar a cabo un poco un espacio más inclusivo, pues estos tres factores, yo creo que son bastante claves. Primero, conocer la diversidad del público, ¿vale? Es esencial. Hacer posible el acceso a los contenidos, ahora veremos una actividad bastante interesante, que es un... que permite el acceso total, ¿no? Porque las personas se pueden tocar sobre los originales de los museos, y bueno, yo creo que hacer posible, en la medida de lo posible, por lo menos, acercar el contenido, ya sea tocando originales, o aunque sea un poco... un poco menos viable, hacer algún tipo de maqueta o algún tipo de modelado que se pueda también tocar. Y por último, formar al personal un poco más cualificado en nuestra experiencia. Bueno, yo creo que esas son las tres claves. Bueno, en principio, pues hará... el verano pasado, recordáis que fue la exposición de Dalí, donde terminé a Sofía, fue ahí donde empezó la experiencia con el Museo de Sofía, que fue ahí donde comenzamos a hacer esas visitas. En principio, os voy a pasar ahora, si queréis, os voy a pasar a mi compañera, es un poco el proceso de creación de los diagramas, ¿vale? Se hacen de una manera muy, muy sencilla, con el horno púser, luego lo explica la masa delante de Yelena, entonces tampoco voy a explicar mucho ahora, ¿vale? Son adaptaciones de las obras... Sí, eso ha pasado también, ya lo explico. Son adaptaciones de las obras de la colección para que los puedan tomar, ¿no? Además, un formato muy cómodo, son a cuatro, por lo tanto, son muy sencillos de hacer. Esto que os he pasado a algunos son esas texturas con las que hacemos los diagramas, ¿vale? Las texturas están marcadas por la Art Foundation for the Blind, ¿vale? Y bueno, realmente son texturas que ya están creadas, simplemente es adaptarlas a la obra que, pues eso, que mejor vaya a funcionar. Sobre todo tener en cuenta, pues factores que a lo mejor muchos elementos recargarían la lámina y a lo mejor ya no es tan accesible, es decir, que cada... Aunque haya, digamos, patrones fijados, siempre hay que adaptar la obra según necesidades de la propia pintura, porque os haría muchísimo. Bueno, estos diagramas que os he pasado, no sirven de nada, lógicamente, si no los acompañamos de una audiodescripción, de una visita escrita, pues muy concisa, ¿no? Con muchos detalles. En principio, una vez que se realizan estos diagramas, la primera parte de la visita sería explicar el cuadro de una manera muy, muy, muy detallada, como he dicho, explicando dónde se encuadra cada elemento, las medidas del cuadro, cómo son los colores, elementos que, lógicamente, a una persona evidente no le comentas, ¿no? Porque realmente, por eso no entiendes que ya están entrando por sus canales visuales, pues sí que es una de las cosas que sí que tienen que comentarle, sí que tenemos que comentar a las personas con discapacidad visual. Bueno, la audiodescripción, como dice el mando en Navarro y Montes, la audiodescripción consiste fundamentalmente en proporcionar información sonora sobre todos aquí en datos, situaciones o aspectos que resulten esenciales para la adecuada comprensión de determinadas obras, hechos o manifestaciones culturales como cualquier otra índole y que solo aparezcan de manera visual, ¿no? Es un poco lo que acabo de explicar. Los colores, que sí que nosotros, por ejemplo, no tenemos problema, pero sí que hay que explicarlo más de forma. Bueno, digamos que luego esta primera parte de la visita, pues como veis, bueno, ellos pueden acceder al cuadro, se pueden acercar al cuadro todo lo que quieran, a diferencia del resto de visitantes que tienen que mantener una distancia de seguridad. Se les dan unos amplificadores, por ejemplo, unas lupas que utilizan mucho el da 11, estas lupas para que vean pequeños detalles de la obra, ¿vale? Estos alumnos los proporcionamos, esas lupas nos las gasto la 11, ¿vale? Esa que veis en el marzo de la derecha. Una vez que termina la visita, nos bajamos al taller y, bueno, las personas soledad, que son ciegos totales, sí que necesitan una exploración más exhaustiva de esos diálogos. Siempre se le acompaña, ¿vale? Pero no es simplemente darle la lámina y ya está, ¿no? Es acompañable, se ha llevado de la mano y, bueno, es un proceso que es bastante largo. Bueno, esta es otra de las actividades que hacemos, que, bueno, que yo propongo que, oye, igual que se hace en el Museo de las Ocas, se podrían hacer en muchos otros sitios, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, esta es otra actividad bastante interesante que hacemos en Museo Amado. Se hace, últimamente ya se va haciendo en muchos museos de España. Por ejemplo, en el Arqueológico Nacional, ahora con la habitación se hace esta actividad también, se pueden tocar, se pueden tener acceso a obras originales. Esta es una actividad que hacemos también con personas que tienen discapacidad intelectual, es decir, que son, siempre y cuando tengan también baja visión, ¿no? Es una de las cosas que nos marca lo que es el departamento de restauración, ¿no? Que son los que nos dan permiso de si tocar o no las obras. Solamente nos dejan tocar bronces, eso es el único que pega, porque lógicamente, por ejemplo, una cerámica o una cera, por ejemplo, nos dejan tocar. Pero bueno, nos dejan tocar canciones originales de Picasso, de Henry Lawrence, de Deiza, son obras de primera fila. Y además, es importante porque muchos museos del mundo sí que dejan tocar, pero con guantes, ¿no? Y nosotros, siempre y cuando se higienicen primero las manos con un alcohol que venden, pues se pueden tocar todas las piezas siempre estipulando unos minutos para cada visitante y como máximo en grupos de cuatro, ¿vale? Porque son visitas bastante complicadas. Y bueno, yo creo que básicamente, yo creo que esta es una frase que recoge muy bien Rafael Kulaika, para que los museos sean agentes de integración social, deben comenzar a ser más permeables a la diversidad social, más participativos y abiertos. Deben pasar del blanco y negro a lo que necesitamos una nueva museología y para que se maneje con una mayor sensibilidad social. Yo creo que, como he comentado, hablaremos, pero a la base de todo, yo creo que es sensibilización ante el tema, ¿no? y realmente muchas veces nos ponemos el bache, ¿no? del dinero, de la crisis, pero se han podido hacer muchas cosas interesantes y muchas cosas que realmente no requieren mucho dinero, simplemente, pues eso, conciencia y acción y ganas de hacer para que se puedan llevar a cabo estas, bueno, estas pequeñas actividades que os he mostrado que hago día a día y que se pueden hacer. Bueno, para eso estamos aquí para que todos aprendamos, ¿no? Y bueno, voy a pasar a mi compañera Nati que en el siguiente nos va a hablar. Yo voy a hablar de accesibilidad web porque, bueno, las redes sociales y la web como tal la utilizamos todos los días y es ilógico que no vaya, que esta producción no vaya a la par que en los espacios públicos. Hay un especialista en la Universidad de Aricas sobre la accesibilidad web que la define de la siguiente manera. Dice que significa que personas con algún tipo de discapacidad van a poder hacer uso de la web. En concreto, al hablar de accesibilidad web se está haciendo referencia o un diseño web que va a permitir que estas personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web abordando sobre contenidos. Bueno, el especialista de servicio Luján Mora tiene un blog que si queréis si alguien quiere saber después de comento y un gran de YouTube en el que además tiene un vídeo sobre legislación específica de accesibilidad web para administraciones públicas que es corto y la verdad que no le he podido traer pero es bastante interesante de ver. El concepto de hacer accesibilidad a la web nace con la iniciativa de accesibilidad web de la W2C de la World Wide Web Consortium que lo que pretende es crear un entorno que nos va a ayudar con el tipo de usuario. Esto lo hace mediante unas pautas de accesibilidad, investigación del tema, herramientas de evaluación y reparación de la crisis de la web y una labor educativa de comunicación en torno al tema sobre todo del diseño web. Estos puntos de accesibilidad es, bueno, históricamente, claro, porque no se basan en la web 1.0 pero la mayoría de páginas web tienen la acreditación de este tipo de web. Tienen la función de guiar hacia ese diseño accesible además de encontrar unos puntos de verificación que, bueno, para detectar los errores posibles en la web para alimentar este compromiso de accesibilidad se dividen en tres prioridades. Digamos que son los tres niveles de prioridad. La prioridad 1 es aquella que cumplen las páginas web ya que si no tienen que cumplir porque si no ciertos usuarios no podrían acceder de ninguna manera al contenido. La prioridad 2 es aquella que se debería cumplir porque si no sería muy difícil para ciertos grupos de usuarios acceder a ese contenido y la prioridad 3 es la que se debería cumplir porque si no algunos usuarios no podrían acceder a ese contenido. Entonces, estas prioridades se corresponden con tres niveles de conformidad que son los que vemos en las páginas web como aplicación de ese compromiso de accesibilidad. Aparece el nombre de la web de 3C y de la WAI que es la prioridad accesible a web y aparecen según con una A mayúscula la A simple que corresponde a los puntos de verificación de la prioridad 1 que los principios tienen y la típica corresponde a los tres niveles de integridad satisfechos. Todos estos niveles como decía en el tema con la web 2.0 y ahora solo se responden a cuatro principios que son perfectividad operatividad superinticidad y reductividad. Son varios conceptos en bastantes términos pero básicamente se habla del aumento de la letra el contraste cromático la facilidad de la navegación y la dificilidad de los contenidos. Estos son los documentos principales pero hay otros que son técnicas para pautas de accesibilidad que ayuda a implementar estas pautas mediante unos ejemplos o las pautas de accesibilidad para herramientas de un toro que este sirve para los desarrolladores de software. Bueno, ahora voy a hablar un poco de redes sociales. He tenido la oportunidad de ver un video que también está en el curso por si lo vienes ver de unas formas que hubo esa situación 11 sobre redes sociales y discapacidad. Fue hace un par de años. Bueno, yo voy a contar un poco lo que me parece más relevante pero hay que tener en cuenta que esto fue en 2012 y en dos años las redes sociales no solo la web han cambiado mucho y han evolucionado de una manera bastante considerable. Pero me parece muy importante resaltar que las dos conclusiones principales que yo saqué de estas conferencias es que las redes multiplican el potencial de la web, eso lo tenemos claro, pero es que además son muy valiosas para las personas que tienen esta capacidad porque abren muchísimas fuerzas para la participación tanto social, cultural, de cualquier tipo. entonces lo que vengo a decir es que lo que tenemos que hacer es llevar esa evolución que ya está en el espacio físico porque es mucho más sencillo además hacerlo en el espacio web. Además tiene un sentido de equiparación de oportunidades. En la conferencia se decía que hay que tener una pantalla todos somos iguales y esa es la principal de la materia que tiene, la web. TecnoSight que es una empresa de la participación que se dedica a este tipo de tema presentó un estudio organizado sobre redes sociales en el que tuvieron en cuenta ciertas tecnologías y las respuestas de los usuarios con discapacidad y los usuarios que vivían por gran momento de edad. Se sacaron varias conclusiones como por ejemplo que LinkedIn era la red social más accesible en general. Ya digo como he dicho antes que esto es de 2012 pero bueno en esa época LinkedIn en general se te lo veía. Las razones por las que un usuario ciego con discapacidad visual utiliza este tipo de plataformas son prácticamente las mismas. Los usuarios son discapacidad pueden estar encontrando familiares, amigos informarse del entorno igual cuando lo utilizan también en transportes en este tipo de eventos como el hashtag que hemos hecho para el evento artes de inclusibilidad y lo que sí es más llamativo es cómo utilizan las redes en este tipo en este estudio decían que sobre todo a través de dispositivos móviles porque el diseño de la pantalla de ordenador a los dispositivos móviles es mucho más accesible. También es verdad que por ejemplo las personas mayores de 25 se irían requiriendo los ordenadores. Otro punto del que hablaron mucho en las conferencias es el reactivismo punto cero que es un poco lo que queremos hacer con el yo con un ojo para el arte que es el doce que hemos abierto además que hemos publicado en una semana como dijo es un ojo para el arte punto web punto com y bueno el activismo punto cero es básicamente conscienciado sobre temas relacionados por la discapacidad a través de la web punto cero y nosotros queremos hacerlo desde el punto de vista de la cultura y sobre todo de la gente nuestra formación vamos a mantener esa experiencia como ya he dicho las redes sociales y las y la web del punto cero puede hacer mucho por la inclusión de visitantes con discapacidad y bueno que es una última manera yo creo de ayudarnos al menos en el espacio físico y nosotras no buscamos únicamente ser un espacio donde se lean reflexiones que nosotros hacemos y informarnos sobre otros temas sino que pretendemos crear también distintas iniciativas pues hagamos un debate entre que estemos pendientes de momento solo online porque acabamos de empezar pero bueno queremos que los usuarios también opten por comentar y no sé si alguien tiene alguna idea de algo de lo que se quiera hablar nosotros podemos ayudar o sea un poco eso también necesitar el contacto con el usuario y ver qué necesidades hay y poner estos temas sobre la mesa en este caso no tenemos como damos no somos una web como tal somos un blog sostenidos web no tenemos no tenemos problemas de diseño básicamente hemos incluido bueno hemos utilizado una plantilla de web que amigos usuarios ciegos nos han dicho que es accesible pero técnicamente queremos bueno no estamos muy convencidas entonces estamos todavía mirándolo y nada como veis aquí dividimos en el menú en el inicio sobre el blog y proyectos accesibles o sea que no es demasiado complejo y a la derecha tenemos las típicas que están entre archivos secciones comunidades en el blog en twitter bueno aquí se llama primero para que haya mayor contraste para los usuarios con baja visión como he dicho nuestra misión básicamente es concienciar y mejorar estos problemas y la accesibilidad en la cultura y en el arte a través de la web 2.0 mediante el momento del debate y la discusión de buenas prácticas también porque es verdad que actualmente hay proyectos que sí que son accesibles pero que tampoco se están dando a conocer entonces al final eso va en el trimento del usuario como objetivos eso dar a conocer el programa nacional accesibilidad visibilizar artistas con algún tipo de discapacidad que tampoco se conocen y estos proyectos accesibles tener el espacio de debate y fomentar la accesibilidad como tema a tener en cuenta en el desarrollo físico del museo de una obra teatral todo lo que tenga que ver en la cultura saliendo o sea siguiendo con el tema de los blogs pero saliéndonos un poco en el mundo de nuestro hay errores importantes que dificultan un poco la visita de los usuarios ciegos que son realmente fáciles de funcionar por ejemplo lo del diseño en caso de los blogs tanto blogspot como wordpress tienen plantillas accesibles que están determinados así o sea que claramente no hay problema por ejemplo en cuanto a los enlaces se ven muchos blogs los enlaces del tipo pincha aquí son enlaces que si sacas de contexto no tienen ningún sentido lo ideal es como tenemos en nuestra noticia de la mesa redonda de hoy que publicamos donde se hacía la mesa en el espacio extensión avant extensión avant es el edaje que si se saca de contexto se sabe a donde va a llevar y esto es simplemente una manera de describir que no resulta complejo cambiar como el chip en cuanto a los vídeos es después vamos a hacer una pequeña descripción previa de lo que se va a ver en ese vídeo por supuesto subtitularlos para la necesidad de las personas con discapacidad de los vivos y esto también es sencillo existen ahora mismo multitud de herramientas digitales que son las revistas que le vienen en este tipo de subtitulado como son la UPSU o el editor el mismo editor de YouTube tiene una herramienta para eso y en cuanto a las imágenes hay diferentes tipos de imágenes hay algunas que sí que son más importantes que otras pero lo ideal es escribir siempre un texto alternativo que te aparece a la hora de subirlas que es el que leen los lectores de pantalla de los usuarios ciegos entonces por ejemplo en caso de que el link sea en caso de que la imagen sea un link hacia la web como los típicos que aparecen de la imagen de imprimir también donde está alternativo que indique la función de ser la presencia de los imprimientes o sea son cosas muy sencillas como ves que se pueden hacer desde un principio en un blog o en una página web y bueno básicamente esto es lo que necesitamos hacer que es tener un poco más la seguridad en el mundo de la cultura porque al final la cultura es para todos y si estamos restringiendo eso pues estamos restringiendo el disfrute de la cultura por supuesto que como digo tenemos todavía algunos errores pero como acabamos de empezar pues estamos en el mundo todavía bueno ahora le toca a Llerena hablar sobre gestión cultural y sobre todo va a dar como algunas nociones de cómo no integrar o sea no integrar al usuario ciego sino incluirlo yo creo que la diferencia que tenemos que tener en cuenta que la integración sea un paso a seguir y no el objetivo conseguir bueno Llerena bueno muchas gracias primero a Jucena por invitarnos y por reunirnos creo que esto es muy importante y sobre todo que no proviene esta iniciativa desde la comunidad de las asociaciones solamente de las personas discapacitadas o sea con un problema visual en este caso sino que proviene la gente que no tiene discapacidad y que está muy preocupada yo he tenido una bastante diversa en diverso ámbito académico entonces cuando la gente me pregunta ¿a qué te debidas? y yo soy de biología hispánica en Belgrado la Comunicidad en César 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 y luego el Axtro del Arte entonces digo ¿quién soy yo? yo digo soy gestora y mediador cultural y las personas que no vienen de ese ámbito me preguntan pero ¿qué empleada haces? o sea la gestión cultural la gente que se vive en César cultural no sé si aquí hay alguien que se dedica a ello es un poco ser el fichero o sea hacer de todo de diseñar buscar producir hacer la comunicación hacer la institución de limpiar o sea hacer un poco de todo entonces como para no decir todo esto digo hago para que las ideas se hagan realidad y que todo el público pueda estar de ella y yo voy a compartir de ser un becario o una práctica o un jefe o un gestor cultural dentro de un centro cultural que no dispone de muchos individuos económicos porque esto es siempre un problema ¿no? cuidar con él entonces si nosotros en el gestor cultural muchas veces nos creamos magos y hacemos de vez en cuando malabarismos como no tengo dinero el presupuesto es muy bajo tengo ese espacio tengo esas herramientas tengo poca gente pero quiero que esa idea sea relevante porque de vez en cuando lo tenemos tan como mío es mi idea o esa idea que me han dado dentro de una programa no se ocupa pero la quiero llevar adelante entonces ¿cómo la saco adelante para que todo el mundo de verdad pueda disfrutar de mí? entonces digo si ya tenemos tantas trabas ¿de verdad no somos capaces de una idea una disposición a ser accesible a las personas con discapacidad sensorial? porque entiendo que en muchos sitios del mundo siempre va a ser un problema hacen nada por las calles del mercado ni siquiera se puede acercinar y entiendo que en algunas tiendas en algunos bancos en otros edificios habrá siempre problemas para que las personas con discapacidad acuden o estrenan futilas pero en un centro cultural esto para ahora todavía no entiendo porque en un centro cultural es un sitio donde las personas se integran socialmente donde se reunen donde se revalorizan nuestras experiencias entonces no entiendo por qué en los museos en los museos no existen programas que simplemente pueden dar visita a las personas con discapacidad visual el problema es que siempre tengo trabajas arquitectónicas burocráticas no tengo suficiente tiempo no tengo suficiente respuesta entonces estamos hasta ahí entonces somos magos podemos con todo y al final no podemos encontrar alguna alternativa yo quiero hablar de las alternativas entonces no podemos encontrar alguna alternativa que de verdad hacer las cosas posibles el mundo por ejemplo a lo largo sajón cuando tenemos nos dan una idea de un proyecto nos dicen esto se tiene que realizar por ejemplo hablamos de una exposición dentro de un centro cultural con lo cual no tenemos solamente exposiciones sino también tenemos conciertos tenemos conferencias tenemos exposiciones con lo cual no todo el dinero que tenemos dentro de un centro cultural va solamente a las exposiciones y no siempre sabemos solamente las exposiciones sino sabemos un poco de todo entonces decimos ¿quién se tiene que sentar a la mesa para pensar para que una idea se abra a mirar? en el mundo parlo sajón se sienta el director se sienta el artista se sienta el curador la persona que va a hacer el evento se sienta el educador y mediador en español porque es la persona que trabaja con el público como un público puede ver una exposición y yo creo que también debería sentarse en las personas con las capacidades visuales y con otro tipo de capacidades porque ellos van a dar justo esa otra vista como ellos mismos lo pueden ver y otro tema que entonces nos sentamos todos y decimos tenemos este presupuesto entonces si queremos hacer una exposición a ver cómo la podemos hacer accesible para todo el mundo entonces si para todo el mundo vamos a elegir todas estas obras tenemos que ver cómo podemos elegir solamente cuatro o cinco obras pero hay que investigar cuáles de esas cuatro obras de todo el conjunto de nuestra exposición se pueden investigar y adaptar para las personas con discapacidad y sensorial nada más solamente es el presupuesto pero tenemos que tener una persona con suficiente formación y hay que reintegrar ahora que hace falta profesionalizar en el sector en gestión cultural nos hemos profesionalizado hay un master porque hemos terminado el master de gestión cultural pero no hemos tenido ni una sola asignatura cómo hacer accesible una exposición nada hemos tenido entonces si solamente dentro de un sector cultural tengamos una persona suficientemente formada esa persona nos puede ayudar a hacer una exposición accesible una persona salud qué es lo que hay que hacer entonces se mencionan cuatro obras investigar a su parte también trabajar conjuntamente en la red entonces todas las consultoras yo soy biólogo otra mina mía es historiadora de arte otro es sociólogo otro es trabajar en las temas que vivimos porque es un master no es una carrera es otro unirnos de distintos ámbitos y siempre estamos en la formación entonces tenemos que unirnos y sentarnos y decir cómo en esas cuatro obras podemos estudiar y hacer cuatro diagramas tanques haciendo cuatro diagramas tanques representativas de toda una exposición acompañada con una persona que puede mediar y puede hacer una visita descriptiva hacemos que la persona ciega pueda crear imágenes representadas tan fácilmente como esta no estamos tan amados es una alternativa y quiero decir que no hace falta crear espacios específicos para los que están sillas no no hay que crear programas específicos que es como una fila cuadrada en la exposición no no hay que hacer ninguna diferenciación en ese sentido y voy a hacer un ejemplo que ha hecho justo Acrufena en el Vena Sofía con la exposición fue una de las peores exposiciones a nivel de gestión que Reina Sofía ha visto jamás a nivel de gestión fue la más complicada para las personas sin ningún tipo de discapacidad los primeros días estuvimos entradas en la planta en el tentáculo con vidrios mirando jefes de actividades intentando poner la gente en cola porque no sabían cómo gestionar público público sin ninguna discapacidad fue una exposición tan grande con tanta avalanche de público que no sabían cómo gestionarlo entonces en esa locura a su jefe a Santiago que es quien lleva la parte de la visibilidad de Vena Sofía se llama una completa locura que ha sido una idea me ha dicho a ver cómo vamos a sacar esa idea adelante es dentro de esa locura de la exclusión de Dalí hacer visitas descriptivas con estas mismas diagramas a un público con discapacidad visual entonces tienen todo tipo de diagramas arqueológicas no tienen ningún presupuesto cero presupuesto pero lo quieren hacer la exclusión se encuentra en la cuarta planta no está diseñada para las personas con discapacidad no se ha pensado a la hora de diseñar no se ha pensado entonces si ya no se ha pensado yo creo que es lo mejor previamente y prever todo bien y pensar con las personas pero este es el caso al revés no se ha hecho previo el diseño pero tenemos que saber qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer pues tienen cabeza tienen la formación buena que todos han tenido y Azucena que ha dicho esto tiene que salir para adelante entonces ella se ha puesto a dibujar en Photoshop a realizar las primeras batallas que puede hacer ahí en los diagramas y luego con una máquina que es el orden fuser que esa máquina es lo único que el museo que así tenía que es una decisión que un escritor podría hacer que cuesta 680 euros eso es lo único que se puede hacer para hacer estos diagramas ellos han tenido que investigar entonces todo respaldo con dónde moverse cómo perder que alguien no se caiga cómo perder en qué momento no habrá muchas personas alrededor de ese cuadro tenían que perder este tipo de cosas para distinguir todo tipo de riesgo pero el tema era hacer accesible a la accesibilidad táctica y también la voz destructiva que era del tema y gracias a ello hacer el presupuesto han conseguido que la exposición de la ley sea accesible a las personas con discapacidad visual entonces lo más importante es no solamente tocar que sí es importante y también es importante pensar en el caso de que cuando queremos desde el principio hacer una exposición accesible tener por lo menos un programa de mano que es lo mismo un papel que es el programa de mano hecho en los dios pensar incluso en el suelo si podemos prever este tipo de gastos que se hagan materiales distintos efectos distintos para que las personas con la ciudad de suelo sepan cuando entra de un espacio al otro o incluso nosotros mismos diseñar hacia esos cuatro o cinco espacios cómo moverse y lo que yo insisto es que necesita tener una persona con capacidad con formación para hacer y acercar de forma más discutida porque muchas veces la persona con discapacidad visual no tiene suficientemente esta destreza táctil desarrollada y de vez en cuando aunque tengamos aunque pongamos todos los medios económicos en un sitio aunque quitamos todas las trabas arquitectónicas y dejamos solo a moverse por el museo muchas veces crea situaciones porque para nosotros mismos que no tenemos ninguna discapacidad de vez en cuando ver una obra todo el arte contemporáneo desde cuando nos quedamos como confundidos o incluso frustrados imagináis que es lo que puede pasar a una persona con discapacidad visual que no tiene suficientemente desarrollada la depresa del táctil puede salir con mucha frustración pero si al lado además tiene una persona que lo puede describir el éxito es completo porque el arte es una experiencia y dar a ver a una persona que no puede experimentar el arte es algo más bello entonces lo que yo quiero decir es que hay que profesionalizar el sector que los gestores culturales tienen que profesionalizarse en ese ámbito eso es todo son brutas son brutas alternativas no hay que integrar no tiene que no hay que hay que integrar y hay que hay que hacer en paralelo no hay que dividir en un plural y no significa siempre ni gastos excesivos ni personal adicional no simplemente pensar que el marxilla 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 va a hablar ahora de las bueno ya no hemos dicho que está moviéndose al tema del teatro que también es una de las cosas que queríamos tocar hoy un poco con la cultura un poco en general y bueno nos va a hablar de unos proyectos que tenemos entre manos que ya es productora teatral y bueno nos contará mejor San de arena bueno a todos pues yo vengo a contar sobre todo todos los problemas que estoy teniendo para que por favor me ayudéis porque no sé qué hacer ahora mismo y de haceros todas las preguntas a vosotros a ver si entre todos pues sale algo aquí porque ahora mismo estoy muy feliz no tengo que contaros nada aquí en el... ¿verdad? sí entonces ahora mismo nosotros hemos comenzado un proyecto que es una productora de teatro que se llama La Conocida donde estamos integrando distintas compañías en esas compañías cuando empezamos a hacer el equipo yo me enseñó una docena que no me contó el proyecto que ya tenía de reina y entonces dijimos vamos a hacer esto a integrarlo igual que lo estamos haciendo los museos y ya es bueno ¿cómo hacemos esto? ¿cómo empieza? y en esa investigación pues yo voy a contar un poco el proceso para mí y es lo que a lo que quiero llegar más adelante es importante no solo que yo las instituciones no tengo ninguna no creo que nadie me vaya a ayudar ni que nadie vaya a darme dinero ni que nadie me va... no entonces como estamos todos empezando y todos queremos que esto salga adelante lo que creo que debe hacer el teatro es implicar a las propias compañías y que dentro del proceso artístico y creativo de las obras de teatro ya haya eso presente desde el primer momento y que además ahora veremos las descripciones de qué manera se trata de descripciones y que sea algo integrado dentro del espectáculo y no un chorreo absurdo de repente que no frío y sin ningún tipo de sentido respecto al espectáculo que se está produciendo entonces cuando he empezado a estudiarme este un poco he visto que las adaptaciones que se hacen para personas con discapacidad visual o discapacidad auditiva son sobre todo el subtitulado para las sordos la de descripción lo que decía es que el bucle de definición magnética que es para la gente que tiene implantes con problemas positivos o que tiene audífono el sonido desamplificado el lenguaje de signos y el programa de audio en braille nosotros dentro de las posibilidades que teníamos económicas y humanas para la función hicimos programas en braille y luego teníamos estos para en tinta que además estaban contrastados pero de la escena que era de la función de Aicarmela nosotros empezamos a llevamos con cara a la teatro ya unos años la función de Aicarmela de Rosales y Sinisterra y cuando planteamos la adaptación del texto o de qué manera podíamos hacer esto para que cuestiones que nos parecían esencialmente visuales pudieran llegar de alguna manera decidimos que a lo mejor era utilizar el propio texto de Sánchez y Sinisterra y las aportaciones que él hace para poner ese notaje en marcha y que en vez de ser una voz que es lo que a mí le preocupa un poco ahora os lo contaré fueran leídas por una actriz y fuera todo en la misma sintonía de lo que estaba pasando nos salió todo fantástico pero bueno eso va a pasar te la escucharé en España teatro accesible hay distintas todas las formas que lo están moviendo por otro lado teatro accesible y la fundación moda con España son quizás el organismo más vivo y que más movilidad tiene en este sentido y con todo programa de cultura para todos y difusión en Matadero yo sé que está Actem que también está desarrollando estos programas y que pone en valor estas cosas es accesible en Gran Canaria en Gran Canaria hay una cantidad de voluntades porque el teatro es accesible y alucinante respecto al resto de España luego en la edición de Barcelona también ha habido mucho dinero invertido no sé cómo se está manteniendo eso ahora mismo pero sí que es verdad que ha habido pantallas en los asientos enfrente poniendo sobre títulos había una descripción o sea no sé luego hasta qué punto eso cuando se recorta es lo primero que cae creo que será lo primerísimo pero bueno ahí estamos luego en María Guerrero y en el CDM se han hecho oficinas excepcionales no de manera habitual no es una cosa que cualquier persona ciega, no ciega sorda como sea en la circunstancia que tenga vaya al teatro y pueda ver una obra de teatro sino que tienen que ir en ciertos días de cierta manera y organizados es una cosa un poco absurda en Reino Unido desde 1998 está Bocalaís que se ha dedicado a sobre titular y a hacer de descripciones en más de 100 teatros del Reino Unido yo creo que es la agencia más potente en este sentido que ha habido y sí que han hecho pero claro es un arranjo externo al teatro en cierta medida que a lo mejor son gestores culturales pero no están vinculados directamente ni a las producciones de teatro ni dentro de las salas ahora con la conocida con la productora que estamos haciendo lo que me gustaría es lograr que tanto las compañías de teatro los propios artistas y las salas en un momento dado se vincularan para hacer eso posible porque creo que si no es imposible ahora mismo por medios técnicos humanos y por presupuesto pero si las compañías grandes de esto es un primer momento a funcionar mediante y hacer adaptaciones que sean interesantes y todo se va a poder hacer como algo normal para mí el teatro más que algo visual en la realestad cuando se estudia arte dramático hay la rama de teatro sexual son la gente que hace el texto y la rama de movimiento y demás el teatro es mucho más que imagen mucho más que palabra mucho más que más en el teatro todavía lo mejor que en el cine porque el teatro hay cosas y yo me di cuenta hace una oficina el otro día que trascienden todo eso y energías que trascienden cualquier imagen cualquier descripción que yo pueda hacer cualquier hay actores que está pasando algo y eso llega y esa energía se mueve tengamos los ojos abiertos cerrados veamos o no veamos da igual entonces bueno ahí estamos como ella decía no es tanto crear espacios aislados donde personas con discapacidad visual o auditiva puedan actudir para no viar una obra de teatro es que en las producciones teatrales de cada día la gente que sea por esa circunstancia pueda venir al teatro es lo que nos interesa cuando empezamos a hacer esto pues este pasado 11 de mayo el domingo pasado lo primero que nuestro primer problema era vale nosotros vamos a hacer una función vamos a hacer lo que describimos ¿cómo se entera la gente? ¿cómo vamos a conocer que estamos haciendo una función especialmente para público? porque no sé que vamos a explicar una cosa concreta ya es nuestra primera experiencia ¿cómo le hacemos que eso llegue a la gente? hombre utilizando redes sociales no sé ahí os pido ayuda porque realmente no sabemos hasta qué punto podemos llegar de una manera de otra Twitter ayuda mucho eso 11 nos retuteó teatro accesible también pero aún así ¿de qué manera podéis llegar a todos y hacer esa difusión y que os enteréis si me vais al teatro pues es lo más importante y es lo que cuesta muchísimo ¿no? ¿qué canales tenemos? pues eso accesorio a la media y los recetas del teatro y luego el problema grande que yo he incluido que también os he ido a ayudar es con lo de descripción entonces debe ser incluido como parte de lo artístico una representación es decir si yo estoy haciendo una descripción una persona que tenga discapacidad visual de tener una voz neutra sin ningún color ni matiz le esté transmitiendo ciertos mensajes de contenidos puramente visuales que le lleven a crear imágenes mentales de ciertos conceptos que pasan de la obra o por el contrario las descripciones deben estar dentro de la estética de la esencia de la ética de la obra y transmitirse de esa misma manera no estoy pensando todavía no sé qué es más conveniente cuando nosotros hicimos la experiencia sin tener en cuenta de muchas de las cosas que nosotros estábamos comentando con una voz que estaba metida entre los técnicos apartado y la que era una única que creemos mucho iba comentando ciertas acciones leyendo votaciones de Sánchez Misterra yo me di cuenta porque estaba con un señor ciego mirado que su mujer muchas cosas se las iba contando que nosotros dijimos no hace falta se entiende no sé hasta qué punto hay que es demasiado no hay que contar tantas cosas sí dónde está el tercer momento y hasta donde hay una función con la de descripción debe ser también para una persona que tenga ningún problema de visual ni de múltiplo igualmente enriquecedora entonces también de eso no estoy pensando otro tema que me preocupa es la fidelidad con el texto hasta qué punto yo estoy adaptando el texto al que yo quiero ser fiel quiero ser fiel con la dramaturgia que quiero ser fiel con el momento en el que yo estoy incorporando notas por eso creo que la implicación de los dramaturgos en hacer obras adaptadas a personas con discapacidad visual es fundamental tanto los dramaturgos como los directores como la compañía que explica para que todo vaya en esa misma en esa misma en esa misma línea yo creo que debe ser por ahí en este sentido en las autodescripciones hay como dos ramas diferenciadas de lo que se puede hacer por un lado lo que vino haciendo la regulación desde 2004 a 2007 que eran lo fundamental en las autodescripciones era que tanto la letra como los diálogos el texto no se pisaran entre unos actores y otros y entonces eran unas autodescripciones sobre todo a que el texto se entendía claramente y con ciertas aportaciones en ciertos momentos luego por otro lado hay otra rama que es la asociación de la verdad de los personajes en la sensación visual que hacían unas autodescripciones que ellos calificaban como completas en las que incluso se llegaba a comentar los sentimientos de los personajes sentimientos de actores y este tipo de cosas esto ha sido muy criticado porque hasta que punto se está condicionando la percepción yo he visto una definición que tú me has dicho que tú has puesto antes que era datos hablabas de datos esenciales y adecuada comprensión entonces yo aquí me pregunto hasta que punto se manipula o se puede llegar a manipular la percepción de una persona cuando tú le estás contando dando una información que para mí a mí no me gustaría que me la lea sinceramente o sea a qué punto se sobreinforma en las audiodescripciones o se da demasiada información para llegar a una adecuada comprensión y qué es una adecuada comprensión ¿qué significa adecuada camina? y le tiene que decir lo que es mi adecuada comprensión la comprensión la mía la tuya la suya la de todos entonces no sé también estoy pensando entonces yo me simplemente quería acabar con unas preguntas que yo me he estado haciendo hasta ahora que es que si no somos los propios videntes los que limitamos la experiencia artística a lo visual porque creo que estamos siempre pensando en que todo lo estamos viendo cuando creo que el 95% de la gente lleva al teatro si ve y ve es estupendo pero no es eso el teatro el teatro no es algo que tenga nada que ver es mucho más y es una experiencia humana entre dos personas que están subidas a un escenario y yo que soy como público y la energía que se genera ahí eso es ya que es lo que se busca realmente en una audiodescripción en el teatro que es esto de la adecuada comprensión que es lo esencial que debe transmitir una audiodescripción y si las compañías de teatro o los artistas tú me decías o el artista tiene que estar sentado con el jugador de la exposición con la persona mediadora para mí la implicación del artista tiene que ser fundamental pero ¿cuáles las compañías plantearlas así? desde la base de la creación artística o es un proceso externo que depende de las instituciones o que depende de especialistas ajenos al proceso que no tengo de la obra del teatro en este caso o del teatro y ya está bien bueno hemos planteado una serie de preguntas aparte de las que marchas a preguntar bueno estas las hemos puesto aquí un poco pues para generar debate ¿no? puntos de reflexión en los que oye pues que esto la charla no se quede aquí sino que nos sirva ¿no? para aprender y bueno pues aquí tenemos las preguntas si queréis por ejemplo hay una que a mí realmente me gustaría que a ver si podemos sacar algo algo de entrar yo creo que en el momento económico en que nos encontramos lo que hemos comentado ¿no? las trabas que ponen constantemente ¿no? en el tema económico es que no hay dinero no hay presupuesto ¿no? es factible que los museos pongan en marcha ahora a día de hoy pues dispositivos que puedan llegar a hacer entender mejor ¿no? o aceptar los contenidos a personas con discapacidad visual con discapacidad visiva después ¿qué cambios pueden y deben hacerse para adaptar para adaptar un museo e integrar así a personas con discapacidades sensoriales y bueno de qué manera lo que yo creo que es una de las claves ¿no? en la formación y la educación pueden también impulsar este tipo de adaptaciones ¿no? y de y esa sensibilidad ¿no? en los profesionales que muchas veces yo creo que es falta de empatía ¿no? también lo que se tienen en muchas por desgracia en muchas en muchos directivos ¿no? que yo me he encontrado con frases como no es que no vamos a perder el tiempo en eso ¿no? y y frases como no no es que no merece la pena tanto el cuento para eso ¿no? entonces ese tipo de cosas que que bueno que están a día de hoy por desgracia ¿no? como podemos subsanar eso un poco desde base yo creo que es un problema de base más y luego por último estas actividades para públicos con discapacidad esta es una de las cosas que he tenido yo con personas que trabajan también con cosas similares a las mías bueno el tema es que hemos hablado de las visitas descriptivas comentan que nosotros estas visitas las hacemos a las 11 de la mañana los miércoles son visitas cuando hay mayor afluencia de público colegio niños y muchas veces una compañera que trabaja en una empresa también haciendo estas descripciones por museos de Granada le comentaba que ella las visitas las hace como a las 4 de la tarde más o menos cuando hay gente en el museo entonces yo me pregunto es que realmente ahí estamos volviendo a crear un espacio de exclusión si los llevamos vamos a llevarlo cuando no haya nadie a mi eso personalmente no me parece bien si que es cierto que la descripción y todo lo que es la actividad es mucho más compleja cuando tienes a 150 personas alrededor de ti mirando en el Mica obviamente la dificultad es mucho mayor pero bueno también tienes que saber un poco jugar con eso bueno estas son un poco las preguntas si queréis ir vosotros participando os presentáis veréis un poco vuestro nombre presentaros y bueno pues bienvenida sean las reflexiones hola soy señora hay una cosa que he observado primero que todas las cosas redondas las estáis haciendo vosotras hacia a los próximos días hacia un va a decir que aún las personas que de ti son personas con discapacidad y alguna vez os he observado pero en algún momento les he dicho que con las personas que no tenemos discapacidad no creo que haya nadie sobre la parte de la izquierda que no tenga alguna discapacidad ¿no? entonces yo creo que si ellos que si nosotros que si ellos de nuestra discapacidad pudiéramos contar lo que necesitamos sería mucho más fácil yo sé lo que es el color amarillo porque lo veo como yo lo veo solo como yo lo veo que no sé como lo ve María José ni como lo ves tú y a esa experiencia le llamo amarillo si tengo que explicar yo pienso que no no soy en este nadie si tengo que explicar el color amarillo a una persona que nunca lo ha visto por los ojos primero tengo que preguntarle a él que es amarillo y cuando él me diga su experiencia lo que él ha interiorizado que es amarillo yo puedo explicar un color que sea amarillo digo yo para explicar el color pero lo que os quería decir es que muchas veces demasiadas veces hablamos de eso y nosotros que no tenemos discapacidad no vamos a perder el tiempo en eso porque ¿quién no tiene eso? vale es muy interesante lo que ha dicho Saraya porque había que preguntar a un pintor diferentes pintores que es el amarillo ¿no? y tienen dos diferentes visiones y por como un trabajo el amarillo era para él lo más ¿no? por ejemplo y yo creo que el cine de Perono es interior es que es buena experiencia los artistas no pueden ahora para que nosotros tengamos la respuesta refleja a ello sino que podemos recrear desde nuestra propia experiencia y dialogar o sea este es el tema cuando yo igual tengo mi visión de amarillo o sea tú tienes la tuya una persona fiela y tiene otra que igual nos abre millares de amarillos que no conocíamos antes por eso creo que cuando nos acondite que el proyecto cuando nos sentamos a pensar un producto muy bajo a cabo como un programa de mano vale entonces nos hacemos un programa de mano para la persona fiel y para la persona fiel y para la persona fiel y nos sentamos a trabajar todos como una persona fiela también que nos va a decir oye yo esto veo así yo creo que nos vamos a sentir que ser todos muchísimo más es un buen ejemplo para la banda que es el amarillo sino que es el amarillo sino que es la pintura sino el resto de los centros como este el penal es decir que ahí sería un punto un comportamiento y también a personas con discapacidad visual que es el amarillo a mi eso es lo que más me interesa más que lo que me digan cinco pintores que tienen que ver que me diga lo que es el amarillo una persona con una gran discapacidad esto hace más por alusiones tampoco hay paleta interesante de lo que yo pienso que es el amarillo es decir el amarillo es el amarillo y la menor defensa es la menor defensa lo cual podemos tomar un cuadro y escribir un cuadro central del asunto físico también lo más importante que es que para mi es importante que gente que no tiene discapacidad digamos dicho esto con la ortodoxia es no tener discapacidad que es escuchar bien todo el asunto que eso esté llegado en su cabeza y que tengan ese enfoque que eso es un problema a la hora de acceder a los otros no van a estar me parece súper importante que efectivamente la accesibilidad se se misture con todo el resto de parte de una exposición al centro cultural a la hora de la accesibilidad es como la innovación de las empresas no tendrá que existir un departamento de la accesibilidad eso tendría que darse por su entrada eso es el punto de la atención eso es el punto de la atención y en que decir que estamos aquí o que hay un supongo espero que sea mucha gente pensando en ello pues nos hace un camino obviamente es un camino que no pasa a ver todo porque siempre habrá retos o problemas o cuestiones que hay que solucionar pero bueno por lo menos intentarla parece muy importante yo por ejemplo a nivel de personal pues me la conoce en San Diego yo ya recuerdo que aparte de Asia pues en el momento yo estuve ahí con él cuando se hizo la experiencia con la técnica la técnica se reació en su vierte y en su vierte si yo tuve la suerte que hice un reportaje y tal pues tuve solo arte-farmista que es una experiencia imprescindiente como era el 2008 o más o menos y dije, Santiago, que pago 10 euros y me haces cojado no me alejo pero eso digo que efectivamente eso también lo que había hecho de Elena o sea, oportunamente no sé, de verdad yo estaba aún bien ahí, yo estaba ahorita dos meses y más tarde, ya había alrededor cien personas viendo la práctica con mi mujer pero es que con el perfecto lo que decía ella es que a nosotros también hubiera nos debería encantar que esté la gente que tiene una discapacidad, porque es que en mi casa la experiencia, es decir porque efectivamente todos tenemos una discapacidad y todos podemos aprender del otro y nos puede aportar, es que estoy como entidad de que sos así, y más en el tema del arte, porque el arte no tiene fronteras, a nivel de positivo, es que no debe tener fronteras y lo que tú puedes a lo mejor captar, yo no y al revés pero lo interesante es compartir esas dos cosas porque quizá habría que entrar en la hora del revés o sea, como el círculo lo han quedado será, ¿no? reunirlos con las personas con discapacidad los que vamos a crear o sea, desde el principio porque no sabemos nada unos de otros es que yo creo que es una base no, y por ejemplo también yo creo que es muy interesante además, supongo me entecargos inmensos pero los artistas imagino que estarían muy interesados en reunirse y igualmente se lo han planteado o sea, yo tengo mi obra y mi disposición de definir un árbol, cuadros o 27 escrituras o lo que sea y según tengo una persona especialista y capacitado bueno, como podemos hacer el partido seguramente para el artista también sea algo interesante ¿no? porque ahora plantearse o ver su obra de una forma distinta o que me parece que también eso es un buen trabajo ¿no? sí que para mí hay un problema y es que ya lo ha dicho Irene que si si desde si desde el ámbito académico la universidad el máster el FAT que trabajamos con cultura no se empieza a sensibilizar sobre eso o sea, es como que un es como un tema que no existe entonces, claro si para lo académico no existe luego por ejemplo hay un problema de base ahí que no es que bueno si luego sales a lo mejor pues te interesas por el tema claro pero es que a lo mejor te interesan solo cuatro y si si eso se se te dan una semillita ya desde la universidad los que te dan sí, sí para empezar pero bueno el hecho de que el máster no esté es un máster es una cultura se me parece atroz se me parece que no había sentido más en el futuro yo puedo usar de que no hace más ni una cultura de eso aparte de que el beneficio es una sensación pero yo muchas veces he pensado un poco lo que dice María José que es problema de casi de escuela de hecho yo cuando empecé a trabajar en la ONCE lo primero que hacen cuando te empiezas a colaborar con ellos es hacerte una persona ciego un recorrido a ti de cómo mirarle ¿no? entonces en ese momento o sea es cuando realmente tu visión del mundo cambia porque dices madre mía una cosa tan básica y sencilla como bajar unas escaleras mecánicas del metro todo el proceso mental que lleva para ellos que realmente nosotros es que ni lo piensan entonces esa experiencia ¿no? de que una persona ciega sea el que te esté guiando a ti no es además muy curioso pues pues que realmente que desde pequeños no sepamos cómo se debe guiar un ciego o sea una serie de pautas que yo hace un fin de semana estuve en el congreso de accesibilidad de gestión Huesca y había personas que me decían es que yo nunca he estado en una persona ciega yo no sé cómo se tiene no es que se tenga que tratar distinto pero pues como por ejemplo guiarle o pues ciertas pautas que pasan realmente desapercibidas como nunca has estado con una persona ciego pero que realmente luego cuando has estado y convives día a día con ellos pues dices jodines que esto yo no me lo voy a plantear nunca yo creo que ese tipo de cosas hay que aprenderlas de base de que en la educación en primaria casi creo que tanto en el trato cotidiano como en una un entorno de exposición cultural o lo que sea o sea es que hay entre una serie de tautas tampoco tantas y luego en todo caso para mí hay una cosa que prima siente y lo dejo que lo hace en ese rey pero sí total naturalidad o sea que tampoco no es estudiar física cuántica o sea no sencillo o sea no es una cosa intuitiva son seres humanos que interactúan no tienen lo que no se sabe se preguntan y ya está no es una cosa complicada no no hay que tener tabúes no y ya está y ya está obligada también pues ¿cómo adaptar a una publicación? pues bueno pues lo que en condición con sentido común y ya está o sea no no es una cosa irreversable ni nada por el estilo o sea en cierto aspecto es a todas de manera sencillo o sea que no 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 o sea que los tiempos en pido no sé que el sentido común es el bueno es algo responsable es un es algo de que los entornos sean accesibles es como de no en un plan no se cree y esto y lo otro yo creo que no es dinero de verdad es una cosa es una cosa es un dinero a sucesor suprima es que ella sola sí misma como ser humano que si tuvieras a 50.000 trampas escandidas personas un sistema técnico otra cosa es que la tecnología ahora mismo de una manera además muy barata muy barata facilita y abre absolutamente y no hay cosas que no hay que no hay eso no se paga eso se tiene y no se tiene y si no se tiene que estar jodiendo entonces muchas veces se te pierde creo que lo más es que se entiende no tiene nada yo creo que respecto a su capacidad auditiva que realmente hemos hablado brevemente sí que hemos hablado de todos los recursos tecnológicos que hay pero sí que es verdad que hay personas hay un montón de titulados en España intérpretes de lengua de signos que realmente darían más valor a una máquina que lleves aquí y te estoy diciendo y eso es evidente no realmente bueno por esa inversión que tú has hecho en esos lazos magnéticos en este signo guía y en este aparatito que está de no sé de última tecnología realmente el trato humano yo creo que es imprescindible también y la acción desestablece entre el educador y entre las personas yo creo que eso es innegable pero en cualquier grupo ¿vale? entonces yo creo que ya no es recursos dinero es también el valor humano que es importante sobre todo la cultura que efectivamente no se tiene que medir siempre con los resultados ¿no? o sea no es si gana dinero pues mejor todavía ¿no? pero eso tiene que ser un retorno o el distinto no podemos hablar con todo respecto a cuánto hemos invertido cuando hemos vivido un retorno ¿no? pues entonces no hay una manera de cultura por lo que es ¿no? en este caso yo tengo una duda ¿todos estos temas pertenecerían a este departamento tan tangible y tan extraño que se crea que no saben de responsabilidad sociocorporativa? no, me da que es un punto que es maldición y más al menos de la salida ¿no? es que no sabría decir porque realmente nosotros en el Reino Sociedad estamos trabajando desde el Departamento de Educación pero realmente no existe en otros adentro de lo que es el dinosaurio que es el Museo de la Reino Sociedad no existe otro departamento de accesibilidad entonces exceptuando el que pasa por la educación o que es como una subarea entonces realmente no tiene ni siquiera el privilegio de que bueno es como está como por debajo de todo es complicadísimo luego además tienes que pasar una serie de filtros y de cosas que realmente si no están acordes las visitas con el director en el discurso del director pues ese es otro de los problemas como este sino muchas veces porque la ONCE cuando te ayuda un poco a adaptarla nosotros ahora estamos haciendo sin la ONCE ¿vale? pero cuando al principio cuando empezó cuando ha comentado así el toma cuando empezó a hacer Explora Bernica la actividad de Santiago González en el 2008 ahí sí que tuvo ayuda la de la ONCE y sí que bueno pues le había unas pautas un poco de patrones sobre todo de este tema de diagramas y sí que es verdad que la ONCE quería hasta un cierto punto que todo fuera como una información como muy masticada y realmente el museo tampoco se puede permitir hacer contenidos así ¿no? o sea tan ya digeridos por así decir entonces sí que nos lo he visto muchas veces en esa problemática porque oye son tíos pero oye que son pero no tienen otro problema ¿entiendes? eso es un asunto que lo ideal sería en el caso de las dos ansias nosotros pues cada uno con el control de la entidad es una de la existencia o sea no tiene que recurrir claramente a la ONCE porque es que entonces pues tampoco adelantamos ni maduramos ni crecemos ni nos hacemos independientes es claro que cada vez una entidad y si quiere hacer una exposición o uno o lo que sea tiene que ir a la ONCE que es un monstruo lento y me va a callar no, no, no no, no aparte es que los procesos que se puedan elaborar fuera de la ONCE aunque sea mucho más y digamos jóvenes en su experiencia seguro que son más eficaces pero vamos seguro seguro que son más eficaces entonces también eso es uno trabajar con la vida propia y nosotros pues es igual que si pasas es más más después de esto de material o lo que sea pues bueno siempre es mejor no hay una solución es que yo quiero hablar con Dios ¿cómo has pensado que por ejemplo se actúa ya toda la gente con mi vocación visual porque ya tiene una convocatoria y luego hay mucha gente ¿cómo se puede? ¿a una convocatoria? no se podría a mí me ha gustado mucho yo me metería al proceso de reparación la verdad pero para ella no no a mí me senté pero eso pasaría que como la tercera se puede entender y con la misma eso sí si no hubiera pasado por ONCE pero no bueno eso pues bueno claro eso y es una pena la que se hace bueno pero eso es también lo que pasa o sea ya la comunicación es otro debate tremendo que tiene su propio abierto o sea pero sí claro para la gente necesariamente tiene que pasar por ONCE sobre todo eso es así porque no hay reos o sea fuera de ONCE no hay no hay no hay no hay no hay hola mi nombre es Oscar y bueno yo lo que noto es que creo o no sé en la de las asociaciones que a lo mejor se hace a conocer un poco el tejido asociativo y el tejido institucional en torno de la discapacidad y la accesibilidad muy bueno el real hablando sobre discapacidad es una institución que depende del ministerio de sanidad y de sus sociales igualdad y que centraliza las políticas junto con el medio general de políticas y discapacidad centraliza todas estas cuestiones desde ahí se promueven muchas acciones y además tienen un centro de documentación de discapacidad donde podéis consultar muchísimas cosas de las que tenéis dudas luego por otra parte en cuanto a subtitulario de descripción existe el centro español de subtitulario de descripción como departamento específico del real de discapacidad que sí está vinculado con la universidad carlos tercero en ese en el cesía está una de las personas que se va a que más sabe de España de audiodescripción que es ir a espintar y hace poco además sacaron un manual de datos accesibles así sí las más todas las publicaciones están descargables gratuitamente y luego respecto al tema de asociaciones es decir no solo existamos ni fundación que fundamentalmente debido al resto económico que tienen son los que promueven más acciones pero por ejemplo de cara al tema de personas sordas están fundación CENSE y FIAPAS que son las dos asociaciones principales de personas sordas hecho en falta en la discapacidad intelectual yo me dedico profesionalmente a tener asociaciones de textos para personas con dificultades de comprensión lectora donde se termina lectura fácil y en la cultura y en los museos concretamente una de las principales que sale pero no ya solo en las personas con discapacidad intelectual sino en todo tipo de públicos con discapacidades como decías en todo tipo de públicos es precisamente la amburosidad que tienen los textos se dan sus posiciones y suponen una barrera de comprensión y de favorecer esa experiencia que tú puedes tener dentro de ellas entonces los recursos están inventados ahora por ejemplo también hay algunos museos que están incorporando sistemas digitales creo que además en el Congreso de la Universidad de Huesca estaba Jevam que es una empresa que se está dedicando a hacer una aplicación en donde tú puedes tener subtitulado audio descripción lengua de signos y varios recursos más de comunicación accesible yo creo que todo está inventado la cuestión es por supuesto un tema de voluntad y un tema de formación a mí me parece muy importante el tema de formación dentro de los propios profesionales de los museos dentro de los profesionales de la cultura estudios dentro de la accesibilidad existen programas de posgrado específicos de accesibilidad que curiosamente no tratan el tema de la cultura y la accesibilidad mientras que en cultura no tratan de la accesibilidad los posgrados de accesibilidad se están centrando en qué no solamente temas arquitectónicos urbanísticos que al esporte o incluso yo usé uno de ellos y el tema de comunicación accesible se pasaba de frutillas entonces son los ámbitos que son los más visibles y luego dentro de la tecnológica hay un gran capacidad entonces yo creo que es importante si de cada por ejemplo de los proyectos que queréis desarrollar vosotros tener referencia de ese defin institucional y de toda la bibliografía que se han generado hay libros hay un libro por ejemplo que publicó el barrio que eran museos accesibles en donde hacía un repaso de todo tipo de recursos para la accesibilidad de los museos entonces es decir es simplemente está ahí la información localizada porque es la parte bueno muchas gracias una reflexión entre los temas que han hecho o sea independiendo de la discapacidad o sea lo difícil sería por ejemplo un espectáculo que yo me dedico a eso pudiera ser accesible a cualquier tipo de discapacidad eso sería el reto grandísimo porque claro si es una discapacidad en el actual hay que hacer ese espectáculo de una manera si esa objetiva hay que hacerla de otra entonces no se puede decir una obra de teatro propio Julieta es la que es claro es decir otra cosa es que en un momento de poder hacer una versión de la parte por ejemplo una adaptación sencilla para personas pero ya por un motivo muy específico sino sería secretario para mí eso es ser relación o sea hacer un espectáculo creativamente desde la base como como un algo sin frontera alguna para ningún tipo de percepción eso es ser relación pero poner un un pin anillo contando los datos esenciales para la adecuada comprensión no es manipular no datos que es esencial poner ahora pero los estudiantes se trabajan en las profesiones se trabajan en las redes no se hacen así y ten en cuenta además existe incluso una norma técnica de la ENOR una norma UNE que ya regulan incluso la audiodescripción y el subtitulado entonces estas normas están debatidas por profesionales y por usuarios que no es que haya sido alguien iluminado que se haya puesto y hay gente ya muy profesional y que lleva mucho tiempo haciendo este tipo de cosas que dicen el subtitulado y la audiodescripción en la televisión efectivamente si vemos en la televisión el hecho de cómo son las líneas en la televisión no es gratuito es porque siguen una determinada norma técnica por ejemplo los ascensores tienen que funcionar las fotos porque ellos lo tienen que fabricar el bol pues en subtitulado también existe una norma del estilo entonces es decir no es que alguien se ponga claro es decir una cosa es la audiodescripción que ves y luego como es la experiencia y yo te digo que por lo que ya y luego muchos años y entonces están haciendo cosas que están muy bien si nosotros de hecho para la obra de Carmela con los primeros con los mismos encontramos con los desiguales si que es verdad que bueno la charla va más enfocada a discapacidad sensorial yo trabajo también con colectivos con problemas de desarrollo cognitivos lo que pasa que ya me parecía mucho pero bueno lo podemos dejar para otro para hoy otra pasión en cuanto al tema que hay más allá la vida más allá de la ONCE pues sí oja pues menos mal también digo yo nosotros cuando hablamos de hacer este tipo de cosas y de empezar a mover cosas interesantes nos vamos a asociaciones pues fuera de la ONCE porque realmente nosotros apenas asociándonos estamos reincusionados y es por la básica y sencilla razón que nosotros solamente aceptamos un máximo de seis personas tierras seis cierres o recorrido y ellos nos comentan que si no son más de diez o doce que nos ponen la discusión porque claro como son muchos afiliados pero claro nosotros también tenemos que decir bueno pues que queremos también un nuevo calidad porque la vida se puede aprovechar tú mismo lo has dicho así se puede aprovechar más cuando son menos personas puedes dar más apoyo a la hora de tocar a la hora de explicar entonces en ese sentido sí que tenemos esa traba con la ONCE muchas cosas ayudas está claro pero hay muchas ofertas que hay bueno pues hay que mirar más allá del reo bueno eso de que ya estamos bueno sí yo quería preguntarle una cosa al final en principio has hecho una reflexión sobre la legislación al final se me ha guardado oportunidades en utilizar los espacios por el mundo pero una persona evidente podría entrar en una sociedad por su cuenta de riesgo sí bueno te explico nosotros al menos cómo hemos trabajado nosotros entendemos que no todas las personas con discapacidad visual quieren que un educador la acompañe ¿vale? ellos que también tenemos que desarrollar y fomentar también la autonomía personal entonces nosotros lo que sí que hemos hecho ha sido las propias audioguías que ya el museo de por sí ya tenía el servicio contratado pues hemos hecho un recorrido en uno de los recorridos que se hace en Aníbal en Ivernica que se toma se demanda en el pedagogía pues lo hemos hecho una audiodescripción pues eso con los criterios establecidos con audiodescriptores profesionales y lo que hemos hecho ha sido hacer ese recorrido con la audioguía que ellos solo pueden ir por el museo hemos hecho también unos planos unos planos que indican precisamente el recorrido este que les indica la audioguía y en el cuadro que viene a la audioguía viene un muñequito dulceo cuando vayáis la cosa va a hacer la audioguía pero sí ellos ¿y los costarios se va en lugar? ¿se estaba en lugar? Sí no lleva funcionando ya pues me parece que lleva ya dos años y medio va a hacer el camino a veces ya y funciona funciona bastante bien he preguntado otra cosa si está evaluado es decir si se ha valorado si es comprensible ese plano que tú has hecho y además esa evaluación se ha hecho con procedimientos iguales es decir un sistema de encuesta un sistema de cualquier otra cosa por ejemplo el plano áctico perdón el plano táctil que has comentado un procedimiento habitual es una vez que ellos leen el plano en relieve someterla a la prueba más sencilla aparte una encuesta es el plano áctico es decir han comprendido la configuración de ese espacio eso ocurre me pregunto eso porque de todo esto lo que más me llamaba la atención es si evaluamos lo que hacemos nosotros que somos militantes de la evaluación nos planteamos sistemáticamente eso es bien y luego que lo has hecho has evaluado eso ¿sabes qué resultado tiene? ¿sabes cómo lo entienden? aunque pueden entenderlo de una manera de equivocar lo que están planteando entonces eso creo que es la clave de muchas de las cosas que estamos haciendo creo que hay mucho voluntarismo por parte de la sociedad del 95% de los que sí estamos en condiciones de poder llegar a casi todo aunque tengamos situaciones personales individuales que esa discapacidad y nos olvidamos de ellos nosotros emitimos hay voluntarismo hay una especie de aristocracia del conocimiento es decir llegamos y decimos que vean teatro si les interesa el teatro ¿por qué no que ellos generen el teatro? el día que ellos generen la cultura el teatro y demás será un teatro absolutamente diferente al nuestro planteado de una forma absolutamente diferente pero claro aún no no se han atrevido lo mismo que los van tour el día que decían ponerse a bailar para vender su baile pues se dieron cuenta de que ellos podían meter a otra no sabía pero yo te digo nos interesa mucho el tema de la evaluación de las cosas porque a veces hacemos cosas y luego decimos por ejemplo lo lao se hizo sobre el plano practico hicieron una evaluación por doscientos y cinco personas aún no he visto no he tenido la oportunidad porque no nos hemos encontrado pero el día que nos encontró le preguntaré ¿cómo hiciste la evaluación? es decir la secuencia es decir ¿cómo les presentan el material? ¿con qué secuencia? ¿las habéis firmado para ver cuáles son los procedimientos de exploración utilizando las otras personas que no tienen visión y lo hacen solo a la libertad ¿y qué secuencia de las cosas son? ¿cómo obtenéis el resultado de eso? ¿han entendido esos espacios? ¿han entendido los códigos de signos que se les ponen? eso tengo mi duda ya te digo con doscientas personas es un sistema de evaluación que no lo hacen en muchos sitios a ver sinceramente nosotros sí que para todo el material que sale del museo este material antes lo testamos con personas ciegas antes ¿vale? yo aparte de lo que me dedico yo muchísimos amigos míos son ciegos y yo a los primeros que les pongo de prueba ¿vale? eso es una cosa como mía a título personal en cuanto en cuanto al tema del museo de la Sofía todas todas las diagramas y todo lo que sale de ahí en el departamento de educación se testa antes con personas ciegas eso es evidente ¿qué nivel de estado tiene? como cinto personas no sé exactamente no una no pues quiero decir no quiero decir que no es toda la población y la población yo creo perdón yo creo que en matriz que está enfocando a tu usuario porque es un porcentaje realmente pequeño ¿no? de una urea que se va a dar uno a cero hay una cifra y tremenda y hay mucha gente que se queda sin poder disfrutar posiblemente la cultura y no es necesario para disfrutar si no hay que tratar o sea yo sé que la gente con problema la javición que no ha sido ciego que no ha sido saber el reyde que difícilmente pueden preferecer cosas más que difícilmente la febrera pero es una otra masa crítica que no lo recoge ¿no? pero no lo recoge los dispositivos están ahí simplemente es diseñarlos o sea mejor lo hago que el proceso de que sean inclusivos o sea los dispositivos igual van para todos yo supongo una especialidad pero el margen que están igualan para todos que se vieron el problema es que llegar al cerebro es más complicado es un proyecto que lleva funcionando seis años es un proyecto que es sostenible o sea todos los meses se hacen mínimo tres visitas que son los que bajo prea petición y son recorridos que ya os digo llevan seis años funcionando es decir no lo hemos hecho ayer ni solamente o sea es decir son cosas que se llevan haciendo muchos años son proyectos que nosotros intentamos que sean sostenibles y que es verdad que nosotras ya nos veis somos personas jóvenes y oye tenemos entusiasmo sí que es verdad que no pretendemos que los nueve mil afiliados los ocho mil afiliados que tenga la ANCE vengan al museo vengan al teatro o se metan en nuestro blog pero por lo menos oye pues que tengan esas opciones tampoco queremos hacer una preparamiento no sé los realmente el testeo que hacen otros centros yo realmente el nuestro simplemente llevamos seis años